Este es parte del equipo ¿Qué pasa con el cocinero ahí? El cocinero terminó la función ya ¿Dónde está el pameruco? Bueno, estamos viendo parte del equipo Estamos prontos para comer Uy, mirá que tenemos ahí al cocinero A ver el atuendo del cocinero, ¿cómo va? A ver el plato ese A ver, date vuelta, mostrame el atuendo Muy bien, ¿eh? Bárbaro, Batiste, bien prolijo Bueno, ya está por degustar las delicias del... Por favor, vamos a ver el podio Rechenamos a los pilotos Pablo Silva Con el nuevo momento Y Gonzalo López Y que se va a ir más rápidamente posible Al podio Para hacer efectiva la entrega de premios Esta cuarta fecha De esta apertura Muchas gracias 33, 70 Gonzalo López Ya se viene la primera serie Del Super Camino Uruguayo Y venimos al nuevo Wally, por favor Que concurra a la camina de transmisión Reiteramos al nuevo Wally, por favor Concurrir a la camina de transmisión Gracias Este Guillermo Ingeniero Lo asiste, sigue poniendo ahí ¿Cuánto tenés de 20 minutos? ¿Cuánto tenés de 20 minutos? A ver este completo? ¿Cuánto tenés de 20 minutos? Hay más casetas ¿Cuánto tenés de 20 minutos? ¿Cuánto tenés de 20 minutos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver. Gracias.